¡Hola chicos! Bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy, como dice en el título del video, hay un nuevo vlog sobre el museo de Madame Two Swords. Quien no sepa, este es un museo de figuras de cera y según Wikipedia es el más conocido en el mundo entero. Además de que es el que tiene la colección más grande de figuras de cera de celebridades. La persona por quien lleva este nombre, los museos, es una escultora francesa que murió siquiera antes de que se realizara la primera exhibición de sus figuras. Y esto sucedió en 1770. El primer museo lo hicieron en 1835 y está en todo el mundo. Les voy a decir algunas ciudades. Hong Kong, Shanghai, Sydney, Beijing, Singapur, New York, Nashville, San Francisco, Berlín, Amsterdam y más. Al que yo fui, queda en Orlando y más específicamente en el Ojo de Orlando o Home of Coca-Cola. Si han ido alguna vez a Orlando, seguramente han visto una rueda enorme que no importa desde dónde la vean, les aseguro que se está moviendo. Es como una especie de downtown o como les explico, es como un lugar donde la gente va a distraerse y no lo visité completo, creo. Cuando entras hay muchas taquillas. Una es para entrar a un acuario que está allí. Hay un simulador 3D que se los recomiendo. Otra es para subir a la rueda y otra es la del museo que no se la pueden perder porque es roja. Y cuando yo fui, había una figura fuera de cera que era Pharrell. La entrada cuesta $25 dólares. Pero de verdad que les recomiendo ir porque a mí me encantó y yo me divertí demasiado viendo todas las figuras. Y de hecho tengo algunas quejas porque unas figuras de cera no se parecen en absoluto para mí a las celebridades. Y tal vez piensen que bueno, no pueden ser perfectas y todo eso. Sí se parecen pero no son idénticas y vi unas en las que de verdad se parecían muchísimo, muchísimo. Pero ya ustedes lo van a ver porque yo grabé el recorrido y también voy a poner unas fotos que me tomé con algunos. Bien chicos, esta es la primera figura de cera que encontramos luego de pasar como una especie de mini set de alguna película o algún reality show de cocodrilos que en realidad no sé. Este es Juan Ponce de León. Pasamos por este pasillo que está acá. Está esta tienda donde tú puedes anotarte como voluntario para la guerra. A la derecha tenemos a el tío Sam, Uncle Sam, como le dirían. Acá está Lincoln. Luego viene Neil Armstrong que es el primer hombre que llegó a la luna y todo eso. Ahí tienen algunos accesorios para que tú te los coloques y te puedas tomar fotos con él. Y también te puedes ver en el televisor con él. Luego viene la sala presidencial y es donde está Obama y también Trump, pero yo solamente me tomé fotos con Obama. Y aquí estoy manejando algunos asuntos del país que no les puedo contar. Al terminar esa parte nos encontramos con el estudio de Walt Disney. Con él también tengo unas conversaciones bastante interesantes y nos tomamos varias selfies. Le enseñé un poquito a utilizar Instagram. Luego nos conseguimos a Tesla con sus muestras de bombillos y todo eso. Y frente a él está Einstein y nos tomamos una fotito sacando la lengua. Bueno, no solamente yo porque él no estaba de humor. También me encontré con Steve Jobs y le estoy hablando un poco sobre las cosas que están haciendo para los iPhone y cómo han cambiado las cosas. Y las cosas que no estoy de acuerdo y me dijo que iba a llamar para eso. Después vamos a encontrar a la propia Marie Tussard. Y bueno, es un poquito escalofriante, pero bueno. También hay una parte en donde tú puedes hacer tu mano de cera. Exhiben algunas cositas, me imagino que como lo hacen en algunas partecitas, como un taller. Luego viene como la parte de los deportes y nos recibe Beckham, que por cierto es súper, súper pana y muy, muy buen mozo. Ellos. Lo pasaré rápido. Luego entramos como a la parte musical. Y nos recibe Taylor Swift. También vi a Rihanna María, que estaba bellísima. Me dijo que le encantaba mi cabello y nos tomamos varias fotos. Luego vi a Katy Perry. Y con ella me tenía que tomar una foto aburro porque mi sobrina la ama. También vi a Elvis Presley, a Michael Jackson, Ricky Martin. Y por último a Miley Cyrus. Luego entramos como a unos estudios y el primero con el que me encontré fue con Jimmy Fallon. Estuve hablando un rato con él. Le estuve comentando que hacía videos en YouTube y todo eso que estaba empezando. Y me preguntó si quería hacer una entrevista con él. Y por supuesto que le dije que sí. Y en este momento acabo de tener una entrevista con Jimmy acerca de mi nuevo canal. Al lado de Jimmy Fallon estaba Neil Patrick Harris. Que para quien no lo conocen, él estuvo en How I Met Your Mother. Luego me conseguí a Oprah con la que también tuve una entrevista sobre mi nuevo canal. Luego me encontré con J-Lo y con Sofía Vergara. Y se las grabé completitas para que vieran tal cual como están hechas. Raniña. También estaba Sheldon. Me tomé una foto con él. Medio que le recordaba un poquito a Penny. Y del resto me ignoró. Pero bueno. Después de otro pasillo estaba Shrek. Que era muy feito. No, mentira. Estaba fino. Estaba muy bien hecho. No sé qué les parece a ustedes. También estaba la carroza de cebolla. Y también estaba Fiona por supuesto. Luego pasabas como por otra puertita. Y te conseguías a la mejor de todas. Every head firm. Frente a ella estaba Jackie Chan. Pero él tenía como un calambre. Entonces no se movía mucho. Y también me encontré con Danny y Sandy. Que estaban haciendo como un cover de la canción que cantaron juntos en Grease. Luego pasas a una parte donde parece que un dinosaurio rompió la cerca. Como en Yuraxi Park. También está E.T. Estaba la cosita más bella y hermosa de la tierra. Po. Y estuvo súper feliz de verme. Porque me reconoció como su igual. Una pandita. Y bueno nos tomamos muchas fotos. Y hablamos mucho. Y me enseñó mucho sobre la paz interior. Y después les doy el dato. Para terminar. Este salón. Estaba. La señorita Sinzaho. Estaba como siempre con su cara de. Pero igual me dejó tomarme una foto con ella. Y hablamos un poquito de la resistencia. Luego de esto. Entramos como. A un salón como de. Alfombra roja. Y la primera que está allí es Selena Gomez. Y no me tomé fotos con ella. Por obvias razones. No entendí. Qué pasó con esa figura. Y luego está. Ese bombón. De. Chanin. Que me encantó. Súper pana conmigo. Me dijo para tomarnos una foto. Y yo estaba posando normal. Pero él me dijo que le diera un besito. Y por supuesto. Que no se lo iba a negar. Después me encontré a Johnny Depp. Y me dijo. Para tomarnos una foto. Yo acepté por supuesto. Pero luego vio la foto que me tomé con Chanin. Y se puso celoso. Entonces me dijo para tomarnos. Una foto dándonos un besito. Pero de esquimal. Luego lo tuve que dejar. Porque tenía que seguir viendo a mis amigos. También me encontré a Jennifer Aniston. Y estuvimos hablando un poquito. De qué me parecía. Lo que estaba sucediendo con Angelina. Y con Brad Pitt. Y estábamos de acuerdo. En que era toda una actuación. Y que querían tirarse una de. Señores y señores Smith. Para poder ponerle un poquito de picante a su vida. Y también estuvimos comentando. Que Hermione tiene que dejar de estar tomando. Poción multijugos. Porque cada vez. Se desfigura un poquito más. También vi a Leonardo DiCaprio. Pero yo no soy tan fan de él. Luego estaba Will Smith. Pero. Saben que. No sé si vieron Hitch. Pero él es alérgico. A los maricos. Y bueno. Ahí estaba. Como. Afectado. Eso fue. Antes de ir al museo. Que nosotros fuimos a comer y tal. Allí escondió la medicina. Porque le daba pena que lo grabaran. También estaba Tom Hanks. Y hablamos de los bombones de chocolate. La figura de Samuel L. Jackson. Estaba. Espectacular. Ok. Está. Está Ryan Reynolds. Que. Que espectáculo. De figura. De verdad. Me encantó. Al final. Está Ryan Gosling. Y. Anne Hathaway. Que también me pareció. Que su. Figura. No era tan. Espectacular. Bueno chicos. Ya está allí grabé. Espero les haya gustado. A mí me encantó. La pasé. Demasiado bien. Luego. Que pasa. La última figura. Hay otro pasillo. Que te lleva a una tiendita. Donde puedes comprar recuerdos del museo. Y allí es donde te entregan el álbum que les comenté al principio. Y es tu decisión si comprarlo o no. Y sales al mismo centro. Donde te encuentras con las otras taquillas. Una cosa que también se me olvidó mencionar. Es que tú puedes comprar entradas para todas las atracciones. Si les gustó. Compártanlo. Y créanme que va a ser de ayuda. Porque cuando estábamos allá. Tuvimos que buscar muchísimo muchísimo. A dónde podíamos ir. Y qué podíamos hacer. Ya que como hemos ido repetidas veces. Solamente por los parques. Ya no queremos ir todos los días a los parques. Entonces buscábamos algo más que hacer. Y se nos hizo bastante complicado. Así que. Si lo comparten. Créanme que va a ser de muchísima utilidad. Para las personas que han ido repetidas veces. Y no lo han visitado. O no han visitado el Ojo de Orlando. También les voy a pedir que me regalen un like. Y que me dejen un comentario. A ver cuál fue su figura de cera favorita. La mía definitivamente fue la de Samuel L. Jackson. A pesar de que él no es tan apuesto. Como muchísimos con los que me tomé fotos. Me parece que su figura está espectacular. Demasiado espectacular. Y ya entienden por qué también dije lo del principio. Sobre mi queja. O sea si puedes hacer unas que se vean tan espectaculares. Porque otras no. Entiendo sobre las personas que ya hayan muerto. Y tienen que fijarse de una foto. Pero muchísimas de esas personas están vivas. Y quedaron mal. Por ejemplo. La de Selena Gomez es una catástrofe. La de Emma Watson puede pasarse. Pero la de Selena Gomez es. Yo no me voy a tomar foto con eso. No. Qué horrible. Estoy segura de que hay miles de Selena Gomez en el mundo. En esos museos. Y yo me voy a tomar la foto con la más bonita. Y ahora sí. Hasta acá llegó el video. Espero les haya gustado de verdad. Porque a mí me encantó hacerlo. Y solamente quiero viajar más. Para poder seguir haciendo vlogs. ¡Suscríbete al corso!